UPN ha comenzado ronda de entrevistas con otros partidos. El primero ha sido el PSN, que ha vuelto a negarse a encabezar un gobierno con el apoyo externo de los regionalistas y el PP, y que imposibilitara que hubiera nacionalistas. Hay una coincidencia en algo esencial, que es que preveemos una situación de inestabilidad y de ingobernabilidad en los próximos cuatro años, si se constituye ese multipartito. Y que hemos compartido con ellos, que nos preocupa el gobierno marcadamente nacionalista que vamos a tener en la comunidad, o que parece ser. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Las dos formaciones dan por hecho que tendrán que trabajar desde la oposición en esta legislatura. En esa rueda de prensa coleaba todavía el comentario de ayer de Pablo Iglesias contra UPN. Los regionalistas han anunciado que van a denunciar al líder de Podemos por calumnias. Yo creo que no se puede permanecer impasible. Creo que aquellos que intentan gobernar este país, que son líderes a nivel nacional y que quieren gobernar España, pues desde luego esto no lo pueden permitir o cuando menos se tiene que reprochar. El endacario Urcullu ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo y ha admitido que el gobierno vasco debió reaccionar antes y hacerlo mejor. Lo ha hecho en un encuentro en San Sebastián sobre víctimas del terrorismo y sociedad. El Echaña, detenido ayer en Leiza por la muerte de un disparo de un camionero granadino, se encuentra en los calabozos de la policía foral. En Tievas, la localidad de residencia de la gente, hoy no se hablaba de otra cosa. Tratan de digerir la noticia y entender lo que pudo ocurrir. El gobierno vasco ha ofrecido apoyo a la familia del camionero y también a la del Echaña. Lo conozco hace ocho años así, pero muy bien, además, o sea que es encantador, es que no me lo explico. Va a sorprender a cualquiera, vaya. El agente no usó su arma reglamentaria, sino la suya. En Navarra hay 31.000 licencias de armas concedidas, incluidas las armas cortas que pueden llevar agentes de policías, colectivos específicos como escoltas y quienes practican tiro deportivo. La policía autonómica dentro de la comunidad podría, lo mismo que nosotros, podría llevar la suya si tienen autorización. Más rectivo, mucho más controles, hay que exigen mucha más seguridad para tener las armas en casa, en el domicilio y a la hora de obtener las licencias también. Y en deportes, jugar con inteligencia y con cabeza fría. Ese parece ser el mensaje que ha calado en el vestuario de Osasuna antes de encarar el partido del próximo domingo en Sabadell. Todos los condicionantes están a favor de los rojillos, pero los futbolistas quieren ser prudentes a pesar de que con el empate les vale para conseguir la permanencia. Pero no hacemos cábalas. Nosotros tenemos que jugar un partido a fondo completamente, exprimirnos al máximo. Creo que el equipo, evidentemente, lo va a hacer. Comenzamos hablando del trágico suceso de ayer en Leiza, donde murió un camionero en Tievas, localidad en la que vivía el Air China, que está detenido por esa muerte junto a su mujer. Y su hija todavía no salen de su asombro por este suceso que dicen. Les cuesta comprender. Tievas es hoy un pueblo triste. Los vecinos no salen de su asombro. Están desconcertados por la noticia que ha protagonizado uno de sus vecinos y que acapara todas las portadas y titulares de los medios de comunicación. Me acabo de enterar ahora en el diario. Lo conozco hace ocho años así, pero muy bien además. O sea que es encantador. Es que no me lo explico. Ahora me han dicho que era fulano. Va a sorprender a cualquiera vaya. A todos los vecinos de Tievas les costaba hablar de lo ocurrido, aunque en los corrillos era el único tema de conversación. No entienden qué pudo empujar a este Erchaña, de unos 50 años, a disparar a un camionero por una discusión de tráfico. Empezar a discutir y más que todo nos extrañó tener ahí pistola particular, vaya, ¿no? Porque estaría, habría estado de servicio eso, pero... Era un hombre asentado en la localidad. Nacido en Bilbao, se casó con una vecina de Tievas, donde vivía desde hace 15 años junto a su mujer e hija. Una familia de sobra conocida por todos los vecinos de este pueblo que no llegan a comprender lo que pudo ocurrirle a este hombre tranquilo. Súper tranquila, es serio. Y a veces puede ser hasta chistoso porque tiene un chiste muy gracioso él, aunque no lo parezca, pero... Y es querido. Es muy querido en el pueblo. Por todos. Si es conocido y da pena. Son vecinos de toda la vida. No sabemos lo que nos puede pasar por la cabeza. Dos familias desechas, ¿no? Pena de verdad. Tievas, acapara hoy buena parte de las noticias muy a su pesar. Jesús Madrigal tenía 39 años. Era camionero, vivía en Motril, pero se pasaba media vida en la carretera. Trabajaba para esta empresa de transportes en la que sus compañeros le han rendido un homenaje. Estamos consternados, son momentos difíciles. No sé saber por qué, pero es triste. Ayer conducía su trailer cuando, al parecer, por una discusión, se le acabó la vida. Igual que en los campos de fútbol, que la gente va a desahogarse en la carretera, creo que está pasando algo parecido. No lo entiendo. Su verdugo, un Erchaina que se dirigía a su puesto de trabajo en Tolosa, se bajó del coche y le disparó con su arma particular. Al camionero se le está practicando la autopsia. El Erchaina, detenido, tendrá que aclarar ante el juez el porqué de los disparos. El gobierno vasco ha ofrecido su ayuda a la jueza del caso, así como a la familia de Lerchaña y del fallecido. La consejera de Interior repasaba esta mañana cómo son las pruebas que deben pasar los agentes. Esta persona, como he dicho, estaba en activo, por tanto, absolutamente autorizada y sin ningún tipo de limitación para el ejercicio de su profesión. Estaba en segunda actividad, esto es, con servicios reducidos por problemas de enfermedad física. Dentro de la erchancha se hacen una serie de pruebas de acceso. Lógicamente, toda la persona que está en activo, y esta persona lo estaba, es porque tiene superada esa condición. En Navarra existen siete tipos de licencias de armas diferentes que superan en conjunto las 30.000. Dentro de este amplio abanico están las armas cortas, muy usadas por las fuerzas del orden, aunque también se utilizan para prácticas de tiro deportivo. Las licencias y los requisitos para poseer una de estas armas son cada vez más complicadas. Navarra cuenta con 31.000 licencias de armas repartidas en siete tipos diferentes. Aunque el mayor número se concentra en las destinadas a la caza, las armas cortas también suponen un número importante y están reguladas con hasta tres licencias diferentes. La A, que es la que empleamos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una persona que tenga una licencia de ese tipo puede tener tanto el arma profesional como las de categoría de inferiores. La B es la licencia de arma corta para particulares. Y luego está la licencia tipo F, que es la deportiva, en la que hay diversas categorías, diversos calibres. Por eso la mayoría de estas armas cortas están en manos de los agentes de las fuerzas del orden. Guardia Civil y Policía Nacional tienen autorización para usarlas en todo el territorio, pero no es así en el caso de los policías locales y autonómicos. La policía autonómica dentro de la comunidad podría, lo mismo que nosotros, podría llevarla a suya si tienen la autorización. Es que además hay gente que trabaja tanto de uniforme como de paisano. En cualquier caso, tanto policías como personas que practican el tiro deportivo, unas 520 en Navarra, tienen que pasar ciertos exámenes psicotécnicos para poder obtener estas licencias, que además se renuevan como máximo cada tres años. Toda concesión de licencia de armas tiene que estar refrendada por una capacidad física de las personas. Más reactivo, mucho más controles, se exigen mucha más seguridad para tener las armas en casa, en el domicilio y a la hora de obtener las licencias también. Y tal es la vigilancia y el cuidado que deben tenerse en este tipo de armas, que para conservarlas es necesario un armero de este tipo, similar a una caja fuerte pero relleno de hormigón y cuyo peso ronda los 100 kilos. En lo que va de año, 11 personas han sido detenidas en Navarra por simulación de delitos. Se enfrentan a penas de prisión por denunciar el robo con violencia de teléfonos móviles, ordenadores portátiles o tablets con el fin de cobrar el dinero del seguro, cuando en realidad habían sido hurtos o extravíos. Situaciones estas últimas que no cubren las aseguradoras. Demostrada la falsedad de las denuncias, las supuestas víctimas pasan a ser autoras de una simulación de delito y se enfrentan a una pena de prisión de seis meses a tres años. Y además, hoy les contamos que, si lo han imaginado en las películas de cine, van a verlo ahora en la realidad. La que se encontraron unos vecinos de un bloque de viviendas en el sótano de su casa. Un casino clandestino que movía cantidades inmensas de dinero. Es el casino en su máximo esplendor, las mesas abarrotadas. Un antro para jugadores en el sótano de un bloque de viviendas. Cuando veían que se iba al portero es cuando empezaban a entrar. Era un trasiego total. Ahí estaban toda la noche. Utilizaban una tapadera. Un club de fumadores. Eso era lo que legalmente se decía que había. Con esa licencia funcionaban, pero durante dos años este ha sido el templo de los taures ávidos de póker. Aquí se realizaban fuertes apuestas, siempre bajo el exhaustivo control de los organizadores. Estaba fuertemente vigilado, tanto por cámaras, tenían su propia seguridad. Anotaban las deudas en este cuaderno y en algunas timbas de alto standing. Se servían de profesionales y utilizaban cartas marcadas. Sirven muchas veces para desplumar a las personas que acceden a estos locales para jugar al póker. Fue uno de esos desplumados el que avisó a la policía y facilitó esta redada. Un casino ilegal con un aforo de 100 personas, siempre completo, y que contaba hasta con lista de espera. UPN y el Partido Socialista se han reunido esta mañana y ambos coinciden en que un posible cambio de gobierno con presencia de nacionalistas supondrían, dicen, un tiempo de inestabilidad para Navarra. Son algunas de las conclusiones a las que han llegado tras la reunión en el Parlamento. UPN no cesa en su empeño por conseguir un gobierno razonable y estable para la comunidad. Es una de las razones por las que José Javier Esparza se ha vuelto a reunir con el PSN y ha reiterado su alternativa a la propuesta de gobierno de la candidata electa de Geroabay, Usué Barcos. Lo que es cierto es que no queremos, bajo ningún concepto, y por ello estamos planteando todo tipo de alternativas, un gobierno independentista en Navarra, porque creemos además que no refleja la realidad de lo que han votado los navarros. Hemos pedido una vez más al Partido Socialista de Navarra que valorara esta alternativa y la respuesta ha sido negativa. Y ante la insistencia, PSN responde. Hemos reiterado otra vez que no aceptamos esa propuesta, porque entendemos que no nos corresponde la presidencia del gobierno de Navarra. Aunque eso sí, preguntados por posibles coincidencias durante esta reunión, los dos afirman. Yo creo que hay una coincidencia en algo esencial, que es que preveemos una situación de inestabilidad y de ingobernabilidad en los próximos cuatro años, si se constituye ese multipartito. Y que hemos compartido con ellos que nos preocupa el gobierno marcadamente nacionalista que vamos a tener en la comunidad. Salvo sorpresas de última hora, tanto UPN como PSN se ven ya en la oposición durante la próxima legislatura. Poco a poco, lógicamente, la señora Barcos va diciendo lo que es. Está siendo capaz de plantear, para llegar a ser presidenta a cualquier precio, pues darle la alcaldía a EH Bildu, a Batasuna. Para nosotros, bueno, pues eso es una línea roja, eso es una falta de escrúpulos. UPN seguirá manteniendo encuentros la semana que viene. Lo hará el lunes con el Partido Popular y el martes con Izquierda Esquerra. Además, UPN ha anunciado que va a emprender acciones legales contra Pablo Iglesias por las declaraciones de ayer en las que acusaba a los regionalistas de utilizar a las víctimas del terrorismo. Y pide además a los líderes políticos nacionales que tengan en cuenta la situación que atraviesa Navarra. Pablo Iglesias insultó a Unión del Provo Navarro y faltó al respeto a las víctimas del terrorismo. Mintió, además, y lógicamente, bueno, pues eso va a tener sus consecuencias. Y yo también quiero aprovechar para anunciar que vamos a interponer una demanda, pero lo ha dado al Partido Socialista de Navarra, pues que informe al señor Sánchez, a Pedro Sánchez, de qué es lo que está pasando aquí. Yo creo que no se puede permanecer impasible. Creo que aquellos que intentan gobernar este país, que son líderes a nivel nacional y que quieren gobernar España, pues desde luego esto no lo pueden permitir o cuando menos se tiene que reprochar. Y hoy Gero Abay ha lamentado, dice profundamente, que el PSN no tenga valentía de sumar sus fuerzas para la conformación de un cambio de gobierno en Navarra. Hoy, además, ha iniciado una ronda de contactos con agentes económicos y sociales para conocer de primera mano la realidad en Navarra. Cáritas ha sido la primera institución. Usué Barcos y Ángel Iriarte han puesto en común un diagnóstico social y han tratado de definir una serie de medidas para combatir la pobreza de manera urgente. La coalición también se reunía con el sindicato ELA. La secretaria general de Podemos-Navarra fue ayer entrevistada en el programa Me Importas Tú de esta casa de Navarra Televisión. Laura Pérez no quiso entrar en la polémica suscitada por las palabras de Pablo Iglesias acusando a UPN de utilizar a las víctimas. Invitada al plató de Me Importas Tú, Laura Pérez tuvo que responder primero por las palabras de Pablo Iglesias que ayer enfadaban a UPN. Que corruptos y sinvergüenzas en Navarra se atrevan a utilizar la memoria de las víctimas para decir yo tengo que ser alcalde. Que mire a los ojos de mi familia, de mi madre y que diga que estamos utilizando la memoria de mi padre en este caso. La líder de Podemos-Navarra aseguró que están dentro de un contexto y no se posicionó sobre si Iglesias debe rectificar o no. Yo respeto muchísimo el dolor de María Caballero y de toda su familia del mismo modo que respeto el dolor de muchas otras víctimas. En Navarra no puede haber víctimas de primera y de segunda clase. Pérez recuerda que el programa de Podemos incluye medidas en materia de memoria. Un instituto de la memoria, no solo para la memoria reciente sino también para la memoria histórica, contempla medidas como una dirección general de derechos humanos a través de las cuales canalizar todo tipo de políticas para la paz, para la convivencia democrática. Laura Pérez aseguró que todavía se está estudiando si Podemos entrará a formar parte de un gobierno en coalición en Navarra o apoyará a Usué Barcos desde fuera. Hay que valorar los pros y contras de estar en una posición u otra y eso es lo que estamos ahora en fase de debate. Las negociaciones todavía no han aterrizado a lo concreto, no hemos pasado a la arena de lo que es la medida que va a determinar una política u otra y por lo tanto es en ese momento cuando tengamos que elegir si estamos o no estamos. Y asegura que la presencia de Bildu en ese gobierno no sería inconveniente para participar en él. Si hablamos de programa, tenemos un programa en materia de reconciliación y de reconocimiento de las víctimas que creo que no tendría por qué causar ningún problema y sería además muy interesante para avanzar en paz, en democracia. Recordó que entre sus prioridades está el rescate ciudadano y el apoyo a quienes peor lo están pasando. Y en el Consejo de Ministros la situación de Navarra ha estado presente en la rueda de prensa posterior. Sin nombrar específicamente a nuestra comunidad o a formaciones implicadas, la ministra portavoz sí que ha hecho un llamamiento. Para hacer reflexionar a quienes puedan estar planteándose, hablar o negociar con quienes no están dispuestos a condenar a la banda terrorista ETA o a reconocer el sufrimiento de las víctimas, la dignidad y la justicia que merecen. Y hoy el Endacari Urcullu ha destacado que el fin de la violencia no puede suponer pasar página sin clarificación, reconocimientos ni críticas sobre lo sucedido. Además ha anunciado que el gobierno vasco va a iniciar una nueva etapa en materia de víctimas y ha hecho autocrítica sobre el trato dado a estos damnificados. Ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo y ha admitido que el gobierno vasco debió reaccionar antes y hacerlo mejor. Lo ha hecho en un encuentro en San Sebastián sobre víctimas del terrorismo y sociedad. Pedimos perdón por la desatención institucional que en ese momento padecieron las víctimas del terrorismo de las distintas ramas de ETA, así como también las víctimas del GAL, Batallón Vasco Español o grupos similares. Asumimos la autocrítica porque debimos reaccionar antes y hacerlo mejor. Me parece que ha sido muy valiente, porque hay que ser muy valiente para adelante de una sala llena de cientos de víctimas pedir perdón como ha hecho él. Creo que ese reconocimiento reconforta muchísimo a las víctimas. También nos ha parecido, no sé, muy positivo y yo creo que de gran ayuda el pensar que sí que quiere trabajar por la memoria, por el relato por el que tanto estamos luchando las víctimas. Las elecciones del pasado 24-M han supuesto problemas a algunas formaciones. Una de ellas es Izquierda Unida, que insiste en que Madrid y Barcelona son ejemplos de que la unión de fuerzas posibilitaría el cambio de gobierno en España. La noche del 24-M Izquierda Unida empezó a mirar de reojo a Ada Colau y a Manuela Carmena. ¡Sí se puede! A sus candidaturas de unidad popular que pendientes de los pactos pueden gobernar en ciudades clave como Madrid o Barcelona. Si las siglas no le importa a la gente porque lo que le importa es cómo transformamos la sociedad es las siglas de todo el mundo. Esa solución que ve Alberto Garzón para Izquierda Unida tras ser fulminada, por ejemplo, en Madrid no pasa por ir detrás de Podemos. Nosotros no vamos a ir en una candidatura paraguas de Podemos. Garzón empieza ronda de contactos, empieza a buscar en encaje con la mirada puesta en la Moncloa y consciente de las resistencias. Es en primer lugar un debate inoportuno, precipitado. En menos de una hora, reunión de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, Garzón hablará de todo esto que, según dice, comparte toda la dirección. La ministra de Empleo, Fátima Máñez, ha asegurado que el pacto de negociación colectiva que van a firmar próximamente los sindicatos y los empresarios permitirá que en España se produzca una mejora generalizada de salarios que las empresas ganen en competitividad y reducir la brecha salarial. Va a beneficiar sobre todo a las mujeres que tienen salarios medios, que pertenecen a las clases medias, por tanto tendrán jubilaciones medias, no a las que tienen más alta jubilación. Las potenciales beneficiarias. Para el año próximo estamos hablando de 123.357 mujeres que se podrían beneficiar. Coincidiendo con la celebración del Día del Medio Ambiente, activistas de Greenpeace cubrían esta mañana la verja del Ministerio de Medio Ambiente con carteles, con el mensaje, se vende por cese de actividad. Denuncian el declive que han sufrido las políticas medioambientales en los últimos años y el incumplimiento de sus funciones por parte del Ministerio. Con la crisis económica no solo ha sido mayor el número de niños que han caído en la pobreza, sino que además la probabilidad de permanecer en esta situación es 5 puntos porcentuales más elevada entre la población infantil que entre el conjunto de la población. Así se pone de manifiesto en el volumen número 40 de la colección de estudios sociales de la Caixa, que analiza hasta qué punto el bienestar económico de los niños se ha afectado, se ha visto afectado por la crisis. Uno de cada tres niños hoy en España vive por debajo del umbral de pobreza. Además, si analizamos la evolución en el tiempo, se comprueba cómo los niños son los que más han salido afectados por la crisis y también las personas jóvenes y mucho menos las personas adultas o las personas mayores. En San Fermines los bares podrán ampliar su horario, igual que en años anteriores, tanto bares, cafeterías, restaurantes, bares especiales, salas de café espectáculo y bingos tendrán como horario límite de cierre las 6 de la mañana entre el 7 y el 15 de julio. En el caso de las discotecas y las salas de fiesta, estos establecimientos podrán permanecer abiertos durante las fiestas una hora más, hasta las 7. El consejero de Educación en Funciones, José Iribas, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la reclamación de algunos municipios de los gastos por acoger alumnos de otros pueblos. Un dato que, a falta aún de los informes pertinentes, podría suponer unos 3 millones anuales. Lo que creo recordar que dice la sentencia es que se adeudarían aquellas cantidades que se han devengado, que se han producido, desde la interposición de la sentencia hasta la actualidad, y no otras. Estoy pendiente de que me remitan los informes y, lógicamente, a resultas de ellos, como siempre hemos hecho, cumpliremos con la ley. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna debe cerrar la permanencia en segunda división este domingo en Sabadell. Con un empate lo habrá conseguido. Eso sí, un arma de doble filo, ya que eso podría llevar a un relajamiento que no es nada recomendable. Porque, a pesar de que el rival no se juega nada, el equipo no puede salir confiado. Inteligencia, esa será la mejor virtud de los futbolistas rojillos. Y una lectura adecuada del partido. Templar los nervios y centrarse en saber qué está ocurriendo en cada momento y cómo afrontarlo. Muchas veces las ganas y el deseo tan grande que tienes de hacer las cosas bien y de conseguir el objetivo, a veces puede ser contraproducente. Por eso yo pienso, o al menos a mí la experiencia me ha indicado, que en partidos de tanta tensión, de tanta responsabilidad, como vinimos jugando y como vamos a jugar el domingo, tener la cabeza fría siempre es importante. La mayor ventaja para Osasuna es que depende de sí mismo. Es decir, que puntuando en Sabadell estará salvado sin tener que mirar a otros campos. Pero no hacemos cábalas. Nosotros tenemos que jugar un partido a fondo, completamente, exprimirnos al máximo. Creo que el equipo evidentemente lo va a hacer. Osasuna ha dejado para el último día la tarea, un trabajo para el que pocos estaban mentalizados, el de salvar la categoría después de un año en el que se había pensado en cotas más altas. Deseo total de conseguir el objetivo, de hacer un buen partido y de conseguir los tres puntos y de poder conseguir todos un objetivo que ha sido muy sufrido y muy peleado por todos. Merino ha vuelto al trabajo tras su estancia con la selección sub-19. Echaide es una de las opciones para sustituir a Ayer, que no puede jugar en Sabadell. La otra podría ser Puñuel. Mañana último entrenamiento y convocatoria. Más de 2.200 seguidores rojillos estarán en Sabadell. No se han agotado las entradas de las que disponía el club. Las taquillas se han cerrado al mediodía con más de 1.800 despachadas, a las que hay que sumar otras 300 con las que cuenta la Federación de Peñas. Los seguidores viajarán en su gran mayoría el domingo por la mañana, bien en tren o en autobuses. Unos aficionados rojillos que van a ser mayoría en las gradas de la nueva Creu Alta. Mostrar claramente ese agradecimiento que tenemos hacia ellos. Pero la mejor manera que tenemos de expresarlo, más que con palabras que lo hemos hecho durante todo el año, es en el terreno de juego cumpliendo el objetivo y pudiendo todos celebrar esa situación. Hasta ahora no tenemos que celebrar absolutamente nada. Segunda eliminatoria de la fase de ascenso a segunda B para los equipos navarros. Este fin de semana partidos de ida en los que Izarra, San Juan y Promesas quieren seguir peleando el premio de jugar en la división de bronce. El Promesas se las verá con un rival muy ofensivo, el Varea, que ostenta el récord de goles en tercera. El Izarra se ha emparejado con uno de los clásicos, la gimnástica de Torre la Vega. Y al San Juan le ha tocado el desplazamiento más largo de los tres. El partido de ida lo disputa este domingo en la provincia de Sevilla contra el Gerena. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Los colegios Hijas de Jesús y La Raona han recibido un reconocimiento por su trabajo en el certamen Euroescola, que este año va a celebrar su vigésimo primera edición. Ambos colegios son los finalistas de la fase navarra de este concurso, convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España y que busca acercar Europa a los más jóvenes. El primer clasificado, el Colegio Hijas de Jesús, además, tendrá la oportunidad de demostrar lo aprendido el próximo curso con una visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Unos 80 establecimientos comerciales del casco antiguo amplían durante esta noche sus horarios con motivo de la celebración un año más de la noche en blanco y rojo. De esta manera, el comercio y la hostelería pamplonesa se vuelcan en esta jornada de puertas abiertas y repleta de actividades, actuaciones musicales, talleres e incluso DJs amenizan esta velada y deja siempre buen sabor de boca tanto a los clientes como a los propios comerciantes. Y ahora vamos a repasar los estrenos de cine que llegan a las carteleras navarras para este fin de semana. Trabajo, una casa, una pareja, aficiones, vida social, vida familiar. Son los requisitos para ser una persona normal. El estreno de Leticia Dolera como directora es un canto a la diversidad y a los que no siempre encajan. Es el estreno más taquillero de la última década en Dinamarca. De los guionistas de Millennium llega un caso sin resolver. Una mujer a la que dan por muerta pero que realmente está secuestrada. La primera regla es hacer que el cliente se divierta. Un viaje de negocios que empieza así y termina así. Vince Vaughn protagoniza esta comedia ¿Estás bien? No lloro, me ha entrado gas lacrimógeno. Al más puro estilo americano. Desde Cuba nos llega la historia de Chala, un niño conflictivo. Y lamentablemente la mejor opción para Chala es la escuela de conducta. Y la de su profesora Carmela, que le defiende a capa y espada. Que no es un santo. Pero también sé que es un niño con valores y con sentimientos que no le enseñaron en su casa. Mucho más que una película sobre educación que fue todo un fenómeno social en Cuba. ¿Alegas a tu abuela? Ya no es mi abuela, pero ahora no fuera. ¿Qué es lo que me está pasando? Y si les gustó Insidious, aquí llega la tercera parte. Te llamas en voz alta a uno de los muertos. Todos te oyen. Es muy peligroso. Espíritus, médiums y exorcismos. Prepárense para volver a pasar mucho miedo. Hoy en el tiempo para la entrevista les vamos a hablar de un pañuelo para estas fiestas de San Fermín que además es solidario. Más concretamente, este. Lo ha elaborado la Fundación Vicente Ferrer y con su delegada. Estamos hoy para charlar con María Zulaica. Muy buenas noches y bienvenida, María. Buenas noches, Gabón. Un pañuelo solidario, como decíamos, cuya recaudación para la Fundación Vicente Ferrer va a usar con qué fin. Este pañuelo es un pañuelo que se ha elaborado en unos talleres que tiene la Fundación Vicente Ferrer en India, en Anantapur. Son unos talleres que cuentan con unas 300 mujeres. Son todas mujeres que tienen alguna discapacidad y que tienen dificultad para encontrar trabajo. Entonces, en estos talleres ellas tienen un trabajo, ejercen su labor y tienen un trabajo. Y este pañuelo ha sido elaborado en los talleres de los que estoy hablando. ¿Cuánto dinero esperáis recaudar o cuánto dinero es el que necesita la Fundación para atender a estas mujeres? Sí. Nosotros hemos elaborado, hemos, mil pañuelos. Que del coste de cada uno de los pañuelos, los pañuelos se venden a 5 euros. Con lo cual, esperamos que se agoten este año y probablemente traerá en el año que viene también más pañuelos. ¿Qué ocurre con las mujeres discapacitadas en la India? ¿Por qué os habéis volcado con ellas? Sí. Yo creo que estos talleres de los que estábamos hablando representan muy bien cuál es la situación de la mujer en la India. Porque cuando decimos que estas mujeres tienen a múltiple discriminación, están discriminadas por ser extremadamente pobres, porque en India todavía tiene la cifra, la triste cifra de ser el país más pobre o que tiene el número de personas más pobres más grande del mundo. Es decir, hay más de 400 millones de personas pobres que viven en la pobreza extrema. Entonces, estas mujeres son extremadamente pobres. Estas mujeres son mujeres, que en la India el hecho de ser mujer muchas veces significa ser una persona de segunda categoría. Sufren una discriminación y todo ello hace que estas mujeres estén muy marginadas en la sociedad. Este pañuelo lo han elaborado ellas, como decíamos, incluso al toque se aprecia que es diferente al pañuelo. ¿Cómo está elaborado? ¿Cómo ha sido la elaboración? Inicialmente pensamos en cómo poder traer esa labor que se está haciendo en la India con las mujeres. Y dijimos, algo tan simbólico como es para nosotros, para todos los navarros, el pañuelo de San Fermín. Y este pañuelo se ha hecho con algodón, con algodón de la India y ha sido bordado. El diseño lo hizo una persona de allí y le fuimos guiando un poco, por supuesto, porque no conocían la figura de San Fermín, aunque sí la de San Francisco Javier. Y elaboraron el pañuelo a raíz de las indicaciones que les íbamos dando y contándoles un poco cómo eran las fiestas de San Fermín y cómo las celebrábamos. ¿Cómo se organizan, cómo son un poquito esos talleres? Creo que decías al principio 300 mujeres trabajando allí, Fundación Vicente Ferrer colaborando con ellas. ¿Cómo es un poquito la labor que desarrolláis allí? ¿A qué mujeres acogéis? ¿Con qué características? ¿Cómo es un poco el proceso de selección? Pero bueno, ¿cómo es el de acogimiento en estos talleres? Sí. Como decías, son mujeres que por diferentes causas han sufrido una discriminación muy fuerte y todas ellas tienen alguna discapacidad. Entonces, en la India, el hecho de tener una discapacidad muchas veces te impide a las mujeres, que casi todas las mujeres tienen obligación de casarse, les impide muchas veces encontrar marido, encontrar trabajo. Entonces, en estos talleres, inicialmente, se les enseña un oficio. Lo primero es enseñarles un oficio. Y una vez que se les ha enseñado su oficio, hay chicas que se quedan en los talleres y trabajan en los talleres, puede ser con papel mache, con crocker, y hacen productos, yo llevo unos pendientes también, que son de allá, pero hacen productos de casa, bisuterías, etcétera, que luego vendemos aquí. Entonces, estas chicas, algunas, como digo, trabajan en los talleres de la Fundación y algunas, lo que hacen es llevar, una vez que han aprendido el oficio, y pues llevan una máquina de coser a casa o los materiales que necesitan y trabajan desde casa. Pues, por ejemplo, también hay saris, que es tan típico de la India, también se elaboran saris, y pues hay quien aprende muy bien a abordar los saris y hace una labor, pues, excepcional. ¿Cuál es el futuro que les espera a estas mujeres una vez que, bueno, abandonan el taller? Visto lo que decías al principio, de esa triple marginación que sufren. Cuando salen del taller, ¿se pueden reintegrar en la sociedad? Y no sé si es la mejor palabra, la de la reintegración. Sí, lo importante de los talleres es que estas personas ganan muchísimo en autoestima, aprenden, como digo, un oficio, y eso les permite, además, recibir un dinero, recibir un sueldo. Y desde el momento en que estas personas reciben ese sueldo y aportan dinero a la familia, son respetadas. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? La mujer que puede, por ella misma, ser independiente, ganar su dinero, consigue automáticamente, casi automáticamente, el respeto de los de su entorno. Además, en la elaboración de estos pañuelos, durante la elaboración, se ha grabado también un vídeo. Sí. ¿Cuándo podremos verlo? ¿Cómo es ese vídeo? ¿Qué es lo que es? Bueno, para nosotros ha sido un broche muy bonito porque ha sido, además, una chica que es de Navarra, una realizadora que se llama Marguirén, y estuvo en el mes de octubre grabando un pequeño documental y un vídeo, que el vídeo ya está en YouTube, no sé si ya le está colgado en YouTube, y explica muy bien, y va cantando, las chicas van cantando la canción de 1 de enero, 2 de febrero, mientras, bueno, simbólicamente, van bordando el pañuelo de San Fermín. Y eso, ha sido Marguirén quien lo ha hecho, y la música la he puesto otro chico también de aquí, que se llama Iñaki Creatoro. ¿Dónde poder adquirir estos pañuelos? Los voy a enseñar ya para que la gente se quede bien con el bordado y con el diseño. ¿Dónde adquirir estos pañuelos? Creo que me has dicho 5 euros. ¿Dónde los podemos conseguir? Los tenemos en la tienda online de la Fundación Vicente Ferrer, en nuestras oficinas, que están en Pamplona, en los edificios inteligentes, en la tienda Cucadas, de Carros III, de toda la vida, en el número 30, y en el Corte Inglés de Pamplona también. En el Corte Inglés, a partir del día 12. En los demás sitios, a partir de hoy. Bueno, pues ya ahí queda, espero que hayan tomado nota en casa. La Fundación Vicente Ferrer, trabajando incansablemente en la India. ¿Ahora mismo cuántos proyectos tenéis abiertos? ¿Dónde estáis trabajando? ¿Con qué gente? Sí, la Fundación Vicente Ferrer, la verdad es que sí, lleva muchísimos años, desde el año 69, más de 45 años trabajando, que empezó Vicente Ferrer con un pequeño equipo de personas, empezó de la nada. Y hoy en día ya, más de 3 millones de personas se benefician de estos proyectos. El proyecto es integral, es decir, cubre proyectos de mujeres, proyectos de sanidad, de educación, de vivienda, de ecología, cubre y permite a las personas que viven en situaciones de pobreza extrema, y además son de castas muy bajas, o Dalits en la India, que eso significa una discriminación enorme, ayudan a estas personas a salir adelante, a tener una vida digna. Vicente Ferrer se volcó en su vida en la India, ¿por qué la India? ¿Por qué le llamó tanto la atención y quiso desarrollar su obra allí? Sí, pues es... Yo creo que... Bueno, hay una bibliografía suya y entre una de las personas que... de las 5 personas que él admiraba estaba la figura de San Francisco Javier. No sé si eso fue... No creo que eso solo fuera la razón, pero él cuando fue muy joven estuvo en la guerra, tuvo que participar en la guerra, con 18 años apenas, y después de eso dijo que... que eso no era lo suyo y fue jesuita y fue a las misiones a Maharashtra como tantos otros jesuitas, entre ellos muchos navarros. Y estuvo allí trabajando con los jesuitas de Maharashtra aproximadamente 12 años. Y una vez que él quería, digamos, ahondar un poco más en la parte no tanto de impartir la fe, sino de ayudar a las personas, y al final decidió salir de la orden y hacer una nueva organización que era la Fundación Vicente Ferrer. Vicente Ferrer que desde luego es muy respetado, su figura, el personaje es muy respetado en la India. Ahora la Fundación puede seguir trabajando de la mano, por ejemplo, de la administración India. Sí. Son, no sé si todo facilidades, pero bueno, ¿se puede trabajar bien con las administraciones allí? Sí, sí. Facilidades no. Es decir, facilidades no ha sido fácil. Como digo, 45 años trabajando en la India y viniendo de fuera y queriendo cambiar las cosas. En ningún momento ha sido fácil, pero es verdad que hoy en día hay muchos proyectos en los que la Fundación comparte con el gobierno. En concreto, en Sanidad, la Fundación tiene un hospital de VIH, por ejemplo, y el hospital es de la Fundación, pero el gobierno ha reconocido la labor que hace la Fundación y los tratamientos todos los paga el gobierno. eso significa, bueno, pues una forma de cooperar y de poder trabajar y de tener unas sinergias para que, en definitiva, la gente tenga una vida mejor. Lamentablemente, el trabajo de la Fundación parece que no tiene fin, que la India es inagotable en cuanto a las ayudas que hay que darle permanentemente. Ahora mismo, ¿cuáles serían los proyectos a futuro en los que más estáis centrados? Sí. Bueno, es verdad que siempre hace falta y todavía hace falta. Se han hecho muchos avances, pero todavía es necesario. Nosotros ahora mismo estamos trabajando mucho en el tema de la educación para mujeres, por ejemplo, porque entendemos que una mujer puede tener un trabajo, una mujer puede avanzar, pero la educación es la base para que realmente cambie la sociedad, para que esa mujer que luego será madre pueda transmitir a sus hijos que es necesario cambiar las cosas. y en estos momentos, por ejemplo, algo que está ocurriendo en la India y que lo hemos visto en los medios es que hay una sequía terrible, están pasando por una ola de calor terrible. Entonces, bueno, eso es un proyecto que permanentemente tiene la Fundación, es decir, el trabajar para poder utilizar lo mejor posible el agua, porque el agua es muy escasa y hace falta proyectos para que se pueda hacer un uso lo más racional posible. Esos proyectos evidentemente necesitan financiación, necesitan dinero, una forma de obtenerlos por ejemplo con este pañuelo, pero es fácil obtener ese dinero para luego sacar adelante todos los proyectos o la Fundación se las ve y se las desea. Bueno, yo creo que hay mucha gente en Navarra, por ejemplo, tenemos 2.000 colaboradores, 2.000 colaboradores que de forma continuada, mes a mes, ayudan a la Fundación Vicente Ferrer y bueno, yo creo que es una oportunidad para agradecer a todas estas personas que confían y tienen un compromiso continuo con la Fundación para sacar adelante todos estos proyectos. Pues María Zulaica de la Fundación Vicente Ferrer, recordamos que si ven este pañuelo, por ejemplo, en el corto inglés o en la sede de la Fundación, pues que es solidario, que vale 5 euros y que con ello ayudaremos a las mujeres de la India. Muchísimas gracias por haber venido esta noche a Navarra Televisión. Muchas gracias a vosotros. Nosotros lo que hacemos ya es repasar lo que ha ocurrido este viernes informativamente hablando en el que hemos estado de nuevo pendientes de las reuniones, por ejemplo, de la de UPN que ha comenzado ronda de entrevistas con otros partidos. El primero ha sido el PSN que ha vuelto a negarse a encabezar un gobierno con el apoyo externo de los regionalistas y el PP y que imposibilitaría el que hubiera nacionalistas. Hay una coincidencia en algo esencial que es que preveemos una situación de inestabilidad y de ingobernabilidad en los próximos cuatro años si se constituye ese multipartito. Y que hemos compartido con ellos que nos preocupa el gobierno marcadamente nacionalista que vamos a tener en la comunidad o que parece ser. Las dos formaciones dan por hecho que tendrán que trabajar desde la oposición. En esa misma rueda de prensa coleaba el comentario de ayer de Pablo Iglesias contra UPN. Los regionalistas han anunciado que van a denunciar al líder de Podemos por calumnias. Yo creo que no se puede permanecer impasible. Creo que aquellos que intentan gobernar este país que son líderes a nivel nacional y que quieren gobernar España pues desde luego esto no lo pueden permitir o cuando menos se tiene que reprochar. El endacario Urcullu ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo y ha admitido que el gobierno vasco debió reaccionar antes y hacerlo mejor. Lo ha hecho en un encuentro en San Sebastián sobre víctimas del terrorismo y sociedad. El Erchaina detenido ayer en Leiza por la muerte de un disparo del camionero granadino. Se encuentra en los calabozos de la policía foral en Tievas, localidad de residencia de la gente y no se hablaba de otra cosa. Tratan de digerir la noticia y entender lo ocurrido. El gobierno vasco ha ofrecido su apoyo a la familia del camionero y del Erchaina. Lo conozco hace ocho años así pero muy bien además. O sea que es encantador, es que no me lo explico. Va a sorprender a cualquiera, vaya. El agente no usó su arma reglamentaria sino la suya. Personal, en Navarra hay 31.000 licencias de armas concedidas incluidas las armas cortas que pueden llevar los agentes de policía, colectivos específicos como escoltas y quienes y quienes practican tiro deportivo. La policía autonómica dentro de la comunidad podría ser lo mismo que nosotros. Podría llevar la suya si tienen autorización. Más reactivo, mucho más controles, hay que exigen mucha más seguridad para tener las armas en casa, en el domicilio y a la hora de obtener las licencias también. Jugar con inteligencia y con cabeza fría ese parece ser el mensaje que ha calado en el vestuario de Osasuna antes de encarar el partido del domingo en Sabadell. Todos los condicionantes están a favor de los rojillos pero los futbolistas quieren ser prudentes a pesar de que con el empate les vale para seguir, para conseguir la permanencia. Pero no hacemos cábalas, nosotros tenemos que jugar un partido a fondo, completamente, exprimirnos al máximo. Creo que el equipo evidentemente lo va a hacer. Y hoy nos vamos con una exposición, con la tercera edición de Vaca, un proyecto experimental de coaprendizaje. El objetivo es generar un espacio en el que el Centro de Arte de Huarte actúe como aprendizaje. Una exposición que va a estar abierta al público hasta el próximo 28 de junio. Así les decimos adiós mañana a las dos y media. Más noticias en Navarra Televisión. Muy buenas noches. Interpretation of running by the white Asian love songs Interpretation of running by the white Asian love songs Oceans wet Mountains sled Sidewalks covered Your name amazes in children's lullabies And your eyes forever in the sky Pull me close Dear I'm trembling Hold me tight I'm afraid of the night Black is filled Ooh ¡Gracias!